Al pie de la letra Geografía Fantástica del Alfabeto Español es un recorrido por las letras a través de la visión personal de académicos y académicas de la lengua. Cada letra, una historia, cada palabra, un pretexto. La Real Academia Española de la Lengua cumple 300 años. La invasión napoleónica en el XIX y la Primera Guerra Mundial en el XX la habían privado hasta ahora de celebrar sus dos centenarios anteriores. Con motivo del tercero, ha reeditado Al pie de la letra, una obra que suma más de una docena de artículos sobre la visión personal de hasta tres generaciones de académicos. Lágrimas, alegría, agotamiento, navegar, argucio, regocijo... Todas estas palabras contienen la G. Por eso las ha utilizado Soledad Puertolas, que ocupa el sillón G minúscula. Su aportación va en verso. Quería hacer los mejores poemas que pudiera hacer, que expresaran, que fueran verdaderos, que me expresaran a mí, pero utilizando la G minúscula. Y ante mi sorpresa, pues había, salieron, salieron. Se quedó en el tintero gentileza, pero al empezar con G debía ir en mayúscula y esa silla le corresponde desde el año 2003 a José Manuel Sánchez-Rong, que también reflexiona sobre las letras. Sin ella, pues hablaríamos, pero desde luego no escribiríamos. Tendríamos sonidos, pero esos sonidos se los llevaría el viento y no quedarían fosilizados para uso y beneficio y sabiduría de las generaciones que nos siguen. José María Merino ocupa desde el 2009 el asiento en minúscula y hace lo que él llama una novela de su letra. Madre, mamar y muerte tienen la inicial de la M. La M da muchísimo juego, ¿no? La Real Academia de la Lengua fue fundada por Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona en 1713, pero no fue hasta un año después cuando se aprueba por una cédula de Felipe V que la acogió bajo su amparo y protección el 3 de octubre de 1714. Cada palabra tiene un poder importante como signo en sí que en función de su poder y de su comunicación con las demás es capaz de crear el universo, ¿no? Precisamente la RAE define universo como conjunto de todas las cosas creadas. Ya lo saben, hay una palabra para cada cosa y si alguna no existe todavía, será inventada.